Previo a la siembra de primera en Nicaragua, los agricultores se muestran preocupados por los altos costos de producción que en algunos casos se ha triplicado en el inicio de año. Para que ustedes tengan una idea, con la reforma tributaria hubo un 15% de incremento en los impuestos. Un 15% lo podemos soportar, pero en el mercado en este momento, solo para dar una muestra, los fertilizantes sintéticos, pues urea y los completos que se usan en la agricultura, también los ganaderos los usamos a veces, se han triplicado su valor, se han triplicado, o sea, no es que subió el 50%, sino tres veces más caro. Y lo que dicen las noticias es que los mercados puedan dispararse aún más con todo este problema de la guerra que se está dando ahorita en Ucrania. Eso hace que los productores sopesen la situación en el sentido de decir, bueno, y ahí voy a sembrar frijol. El frijol anduvo en 2.000, 2.100, ahorita está en 1.300 el precio pagado a los productores. Ahí se mantiene entre 18 y 20 en los mercados. Entonces, para poder, con estos costos que tenemos, para poder entrar en el juego, tener que producir de 15 a 20 quintales, y eso depende mucho de la lluvia, pues, 15 o 20 quintales. Hay una cantidad de productores que no llegan a ese rendimiento, entonces ya están con una condición difícil para producir. En cuanto a las condiciones climáticas, los productores esperan un invierno niño neutro, según pronósticos. Y nos están diciendo, pues, que el invierno va a estar muy influenciado por un niño neutro y la niña todavía, este año. Entonces, eso nos llena de esperanza en el sentido de que pueda haber una primera con buena lluvia. Sí nos explican que el invierno va a terminar, va a cerrar temprano, octubre. Recordemos que en los años anteriores hemos tenido inviernos que está en noviembre, mediados de noviembre está lloviendo. Lo que ellos auguran es que va a terminar temprano. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay que sembrar temprano, pero obviamente siempre con el cuido de establecer nuestro cultivo en el momento que ya se haya establecido el invierno. Marcos Medina, Noticias 12.